Ayer se reunieron los Comités de Emergencia de la Dela y Río Colorado para establecer nuevas medidas y para analizar la situación epidemiológica de la comarca. ¿Vos estuviste presente en esta reunión? Buen día. En el día de ayer a la mañana mantuvimos reunión con el Comité de Emergencia de la localidad de Río Colorado. La reunión se había pautado el día miércoles. El día miércoles, a raíz del caso positivo de la localidad de la Dela, llega a la localidad todo el equipo de epidemiología de la provincia de La Pampa como para organizar todo lo que es el trabajo en lo que es aislamiento de contactos y demás. Entonces, en el marco de todo ese trabajo que se realizó en la tarde del miércoles, se pautó una reunión con el Comité de Emergencia de Río Colorado para definir medidas en conjunto. ¿Cuáles son estas medidas principalmente? Una de las principales que creo que es aclarar la preocupación que estaba desde el Comité de Emergencia de Río Colorado es la cuestión de las personas que viajan, que tienen domicilio en Río Colorado y están viajando tanto a Bahía Blanca como a la provincia de Buenos Aires. Entonces, de esa manera lo que se estableció mediante resolución es prohibir el ingreso de todas las personas que tengan domicilio en Río Colorado por el acceso habilitado de la Dela, que es el acceso que está en la Avenida Libertador frente a la ACA. Para aclarar eso, porque surgieron varias dudas en el día de ayer, la gente de la Dela puede seguir circulando, no tiene límites en los accesos, pero sí la gente que tiene domicilio en Río Colorado debe hacer el ingreso por la caminera de Ruta 22. También mantuviste una reunión vía Zoom con el Gobernador de La Pampa, Sergio Silioto. Sí, en el día de ayer mantuvimos videoconferencia con el Gobernador. La verdad que la provincia nos tiene acostumbrados y es súper valorable el apoyo que recibimos, porque tanto está el Gobernador y todo el equipo, el Ministro de Salud, la Directora de Epidemiología, y la idea siempre de la provincia es conocer qué realidad tenemos en cada localidad. Entonces, en ese marco ayer se comentó qué medidas se tomaron en conjunto con la localidad de Río Colorado. ¿Cuál fue la respuesta del Gobernador ante la presentación de esta situación? Y el tema en general de la videoconferencia fue la excepción que pidió La Pampa al Gobierno Nacional para habilitar nuevamente los encuentros familiares en el territorio provincial. Lo que se planteó es la excepción para la localidad de la Dela que no estén habilitados en la localidad de la Dela los encuentros familiares en base a la realidad epidemiológica que tenemos que es de público conocimiento. Se cuenta con el apoyo de la provincia, va a salir el decreto provincial, exceptuando a nuestra localidad. Y además se pudo esplayar, o sea, pudimos esplayar todas las medidas que se tomaron en el día de ayer, con las cuales también contamos el apoyo del Gobierno provincial. Para aclarar, ¿por qué estabas vos en esta reunión? En realidad, cuando se conformó el Comité de Crisis allá por el 18 de marzo, se convoca cada uno a un representante por institución de la localidad, ya sea colegio secundario, consejo liberante, escuela primaria, todas las instituciones de la localidad. En ese momento se me nombra como referente del Comité de Crisis para representar a la Dela en la localidad de Río Colorado. Desde ese momento participé de todas las reuniones a las que fuimos convocadas, quedando como representante del Comité, y siempre participé en las videoconferencias que tuvimos con provincia. En el día de ayer, el Intendente está con reposo médico por tres días, entonces por ese motivo es que participo en la videoconferencia una vez más, y bueno, siendo vocera de la realidad que tenemos, pero sí aclarar esta cuestión, porque a raíz de la videoconferencia surgieron varios cuestionamientos y demás en redes sociales, que no nos parece adecuado, porque en el marco de la pandemia que estamos atravesando, lo que se está haciendo es trabajar en equipo, está trabajando, tanto el Centro de Salud como todo el equipo municipal está trabajando en conjunto, entonces no es momento para plantear cuestiones internas ni políticas en esta situación que estamos atravesando. Y además el Intendente no había solicitado licencia, cuando el Intendente solicita una licencia tiene que ser por un periodo mayor a tres días, él tiene un certificado médico por tres días, entonces de esa manera el procedimiento que se sigue, como lo establece nuestra carta orgánica, es que el Intendente solicite la licencia, el Consejo autoriza y ahí asume el Vice-Intendente. Y además es en el marco del Comité de Emergencias, yo no estoy reemplazando al Intendente en lo que es nivel institucional ni de cuestiones del Ejecutivo, si fuera así asume el Vice-Intendente.